Javier, Juanra, sabéis que uno de vosotros la próxima semana se tendrá que medir en este escenario con la exnovia de Álvaro. Mucha suerte a los dos. Muchas gracias, María. Empiezas cantando, me parece, tú. Vale. Bueno, me parece, no, vas a cantar tú primero. Después vas tú y lo vais a hacer con una sevillana, una sevillana que canta, ocupad vuestras posiciones, una sevillana que canta preciosa, como lo hace ella casi todo. Porque todo tampoco, como ella lo hace todo. Una grande de la sevillana. Me estoy refiriendo a María de la Colina y este título que lo dice todo. Voy a olvidarme de ti. Te quiero de la noche a la mañana. De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero. De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana y unos ojos traicioneros que como puñales clavan, que como puñales clavan. De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero. Voy a apagar este fuego que conmigo a mí me quema. Voy a apagar este fuego que por dentro a mí me quema. Voy a apagar este fuego que por dentro a mí me quema. Y por culpa de los celos este amor es mi condena. Este amor es mi condena, condena, condena. Voy a olvidarme de ti. Y aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir. Y aunque pierdas tu partida voy a olvidarme de ti. Y aunque pierdas tu partida voy a olvidarme de ti. Gracias. Ha sido un gran desafío. Tienen ustedes señores el resultado. Suerte a ambos. Gracias. Gracias, pibe. Mucha suerte. Y atención, porque el jurado de este programa ha decidido que el ganador del desafío final de Yo Soy del Sur y que por lo tanto sigue siendo concursante de pleno derecho de este programa sea... ¡Javier! ¡Javier! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Javi. Muchas gracias. Sigue siendo concursante. Ocupa tu silla. Y yo. Bueno, Juanra. Ya sabes que el sobre negro ha decidido que no te vayas hoy. Que te enfrentes la semana que viene en ese desafío con la novia, con la exnovia, vaya la noche, de nuestro Álvaro. Así es que... Se llama Mari. Mari se llama. Y así me quito de problema. Será la próxima semana cuando Juanra tenga esa oportunidad, cuando se enfrente con Mari en ese desafío y entre uno de los dos la moneda caiga de cara. Para el otro caerá de cruz. Eso será el próximo sábado. Hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima semana. ¡Gracias!